Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. ¿Qué se deben denunciar y están las herramientas adecuadas para intervenirnos? Sí, nosotros justamente eso fue lo que dije que era oportuno. Verdad que el gobierno apartamental está trabajando 24 horas a través de la Secretaría de la Mujer. Nosotros no tenemos horario porque cualquier situación de violencia o algún oficio de otras dependencias en la parte judicial, nosotros tenemos que acudir y tenemos que hacer la primera asistencia. Tenemos el albergue departamental para mujeres, que es un refugio donde realmente a la hora que pasen las violencias o algún problema familiar, ellos tienen ese espacio para que ellas sean resguardadas y también atendidas con psicólogas, con los profesionales correspondientes. Hasta tanto ahora se pueda solucionar el problema, nosotros le acompañamos también a hacer la denuncia. Si es que por ahí acuden también a la oficina directamente, la acompañamos a hacer la denuncia y poder buscar una salida también para ella, pero por sobre todo que se encuentre protegida durante ese momento, ese episodio que para ella es sumamente débil, se sienten en el momento. Entonces tenemos la albergue departamental y estamos trabajando nosotros 24 horas. Eso no tiene horario, así que avisar a la ciudadanía eso y cualquier cosa que se puedan acercar a la oficina también. Para dar un ejemplo nada más, el último caso en el que intervinieron, ¿cómo fue? ¿Les llaman a ustedes? ¿Viene la persona? ¿Cómo ustedes interceden? El último caso que tuvimos fue justamente el viernes, que fue el día de la feria. A nosotros nos habían llamado a la Secretaría de la Mujer de Encarnación porque no le correspondía a ellos. Por jurisdicción también, ¿verdad? Entonces como era de otra zona, nosotros agarramos el caso. Nosotros averiguamos, hicimos toda la parte de la trabajadora social, hizo las averiguaciones para ubicar a los familiares. Una vez que ubicamos con los familiares también, ¿verdad? Durante el fin de semana se trabajó en eso. Ella estaba resguardada en el albergue departamental, mujer, persona de 23 años, que estaba con unos problemas familiares, ¿verdad? Y eso recién el lunes otra vez, ¿verdad? Se pudo acompañar a la comisaría, se le hizo la asistencia psicológica y ahí se hizo los mecanismos ya correspondientes a la parte judicial, ¿verdad?